Nació el 8 de agosto de 1972 en Quilmes, provincia de Buenos Aires. Durante un tiempo fue jugador de fútbol. Hizo las inferiores en Quilmes y debutó en primera. Jugó en el torneo Clausura 92, con el equipo recién ascendido. En la máxima categoría del fútbol argentino disputó 11 partidos. Del 92 al 94 en el Nacional B, jugó 26 encuentros e hizo 3 goles.